¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mienten todos los días, pero bueno... ¿Cómo con lo de las medicinas? Como con lo de las medicinas y que estamos en Dinamarca. Yo creo que el día de ayer y todo el mes de octubre se vuelve el mes rosa y el día de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué tan grave es ese problema en México? Muy grave, Pepe. Sigue siendo la principal causa de muerte en México por tumores malignos, es decir, por cáncer. ¿Más que diabetes, más que hipertensión? En el caso de tumores malignos. Correcto. Es decir, de cáncer de mama en las mujeres y una proporción del 1% en los hombres, porque también les da. Pero en las mujeres sigue siendo la principal causa de muerte en materia de tumores malignos. A partir de 25 años. Sí, y sobre todo ya cuando pasas los 40 años que se recomienda que te hagas anualmente una mastografía. Entonces, ¿qué ha pasado en México? Y es un tema del mundo, no solamente de México. Y por eso no solo hay que traer el moño rosa en octubre o un día, sino que tiene que ser una lucha permanente de prevención. Primero, de cuidados de nosotras mismas, porque muchas veces el no tocarnos, el no explorarnos, el no poner atención o desestimar nos lleva a la muerte. Entonces, aquí es algo muy importante. Pero la obligación fundamental de protegernos es del Estado mexicano y del gobierno en particular en materia de salud. ¿Y qué pasó precisamente este día, el día de ayer? Que el Fondo para la Salud, que tenía 99 mil millones de pesos cuando inició el sexenio, que era el que cubría enfermedades catastróficas como es el cáncer de mamá, tiene ahorita nada más 33 mil millones de pesos. La tercera parte. Este otro frío de comiso de los que han atacado a este gobierno, de que han disminuido brutalmente, y este recorte a la salud que ha implicado que muchas mujeres, no solo 50 millones, estén con carencia de salud, sino que de esos 50 millones, más de la mitad son mujeres, y muchas de ellas en esta condición de riesgo, de muerte, por no tener acceso al servicio de la mastografía, de los análisis correspondientes, de tratamiento y medicamentos para el cáncer, que más del 60% de las enfermas de cáncer señalan que no están teniendo acceso a medicamentos, sino están teniendo el tratamiento adecuado. Y sabes, el promedio mexicano es de 20 muertes por cada 100 mil habitantes. ¿Sabes quién tiene el primer lugar? Digo, por aquello del bastón de mando, ¿sabes quién tiene el primer lugar? La Ciudad de México. Ciudad de México. Y estamos hablando de proporción, es decir, no estamos hablando porque es la más poblada, porque ni es la más poblada, es más poblado el Estado de México. Entonces, sí creo que esta reducción en el número de mastografías que han caído en un 58%, estamos hablando de vida o muerte, y la tasa de detección disminuyó del 26 al 10%. Entonces, en lugar de avanzar en luchar contra esta enfermedad, estamos retrocediendo. Estamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Una vez más te digo, siempre digo que este gobierno odia a las mujeres, porque con relación a nuestros derechos, solo ha habido retrocesos. Hay que luchar porque se recupere de manera muy importante, y bueno, en la discusión sobre el presupuesto, el destinado a la salud, y en particular el destinado a combatir el cáncer de mama. Y cualquier enfermedad, pero esta en particular, porque es la que estamos hablando ese día, que fue el ayer. Qué bueno acudir a este foro, que es tu foro, este es tu espacio, y levantar la voz siempre fuerte, sólida, con firmeza, sobre este punto que nos parece crucial. A favor de las mujeres, y agradeciéndote mucho, Pepe, en estos 92 años, yo nada más... Unos cuantos, pero aquí sentada con mi Agustín Granados a un lado, porque me cedió ese espacio tan importante al que tú me diste la oportunidad de participar, y ahora de nuevo cuenta. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti por creer en nosotros también. Felicidades. Gracias, gracias. La maestra Rosario Robles, nos vamos una pausa. Sí, ya se va con sus gardenias, sí, sí. Con ella. Si no se regresa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx